Se crea un debate en las comunidades online porque supuestamente algunos internautas señalan que la canción de las chicas de New Jeans habla de un romance entre dos mujeres. Recientemente se creó un post en las famosas comunidades online de Corea del Sur señalando que la canción de las chicas de New Jeans, ETA, era una canción dedicada para una mujer y que hablaba de un romance entre dos mujeres. Supuestamente cuando le ponías atención a la letra te dabas cuenta de esto inmediatamente. Increíblemente chingus este post inmediatamente se hizo viral generando un gran debate en las comunidades online porque hubieron miles de comentarios que estaban sumamente de acuerdo con esto. Muchos internautas dejaron comentarios diciendo es la misma vibra que yo sentí cuando escuché por primera vez esta canción. Me alegra saber que no fui la única que logró entender perfectamente el mensaje oculto detrás de esta letra. Generando así miles de comentarios bastante negativos hacia las chicas de New Jeans. Sin embargo inmediatamente los fanáticos salieron en respuesta a estos internautas diciendo que primero que nada era solamente idea suya ya que la canción en ningún momento daba ese doble sentido que mencionaban. Por lo que sus críticas eran totalmente sin sentido hacia las chicas. Evidentemente chingus fanáticos internacionales señalaron que la canción en ningún momento dio ese mensaje de ser así no tendría nada de malo. Sin embargo debemos recordar chingus que en Corea desgraciadamente este tema sigue siendo un tabú. Por lo que si bien para nosotros estas críticas no tenían sentido para ellos este tipo de cosas si son algo que criticar así que déjame saber tú qué opinas de este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!